Erika Si Mira como va avanzando Yo soy tan asustado de ese návido Yo soy tan asustado de ese návido Yo soy tan un río Que bueno que todavía soy levantada Porque no me levantas ¿Te das cuenta que es como una antena la que tiene arriba? Sí ¿Para grande? ¿Gustaría que se podía ir hasta la antena o se podía parar aquí y la podíamos ver, pero no hacía nada? Y Dan tenía unos ventanitos y dijimos, hola, ¿cómo está? Alcanzan avanzando porque estaba en el palo ahorita ya. Es como que si esa antena retrovisiera. Ay, 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 ni si usted está en tu... No, está en el aire. Yo creo que está en el mar. Ahí aparece otra. Sí. Ay, mamá, yo quiero que se acerque hasta aquí. Vete ahí, ahí se va a juntar con la otra. Yo quiero acercar. Vete, ahorita vienen Ismael y Karine para que vean más allá. Ahí hay tres, mira, mira, se va subiendo. Mira, mira. El de mil, mira, te das cuenta que hay un mil o menos. Sí, sí. Es el que se va subiendo ya, el tropea entró. No más todavía. Ahí estamos, sí. Se va a entrar, se va a entrar. No sé por qué, pero tengo un entorno en una tropeana. Sí. No más se desapareció y de mí no va al toque. Rápido. Rápido. Va a ser más recano y todo eso pueda... ¡Guau! Mamá, está amarillo. Y se ve como un diente. Ya la antena de arriba ya la apagó. Sí, porque tiene distinta forma. No tiene distinta forma. Pero, ¿qué no se lo hago? ¿Qué no se lo hago? ¿Qué no se lo hago? ¿Qué no se lo hago?